El uso de las nuevas tecnologías cada vez están más extendidas en las edades entre 10 y 15 años según estudios, sin embargo el uso de estas trae sus riesgos como es el ciberbullying o acoso digital que se viene dando con mayor frecuencia en el mundo, dijo psicólogo. Las redes sociales realmente son útiles, ayudan desde mucha perspectiva y en este caso nos ayudan tanto adultos, adolescentes en parte también a poder extender nuestra comunicación, sin embargo pues como cualquier plataforma en la cual tenemos interacción con las personas también hay riesgo por esas interacciones y en este sentido las personas en general con esos riesgos tenemos que tener algo de cuidado, por ejemplo los adolescentes entrando en este mundo de las redes poco a poco pueden verse inmiscuidos en conocer a gente que no tienen ni idea, conocimiento de quién es, sin embargo se envían solicitudes, están expuestos constantemente a diferentes tipos de acoso y una de las cosas que más ha pasado en la actualidad ha sido por ejemplo el ciberbullying, el ciberbullying en el cual se expone a un niño, a un adolescente, a un estudiante a un tipo de acoso digital totalmente, por diferentes causas este niño adolescente se ve expuesto y entonces pues tenemos violencia, tenemos rechazo, diferentes grupos, pares y obviamente eso se va a ver totalmente reflejado en su conducta, en su actuar, y por supuesto en diferentes sintomatologías. Pérez dio a conocer el comportamiento de los jóvenes y sufren dicho acoso. El factor en común de todo esto es el acoso, el acoso, el acoso que viene de manera directa en cada una de las formas en las que nosotros realizamos las, digamos, las diferentes comunicaciones, y entonces al final eso depara en un estigma total para el niño, para el adolescente que se traduce en diferentes patologías que pueden surgir, estamos hablando de conductas, incluso de ansiedad, de conductas o ideaciones suicidas, o estamos hablando en el peor de los casos a formar trastornos de personalidad ansioso, depresiva o evitativas como tal. Noticias 12, Darlene Tellez.